Ella es Ariadna. A la fe hay que sentirla adentro, pero yo no la siento. ¿Qué hago? Conmigo se la llevaron de arriba. No me olvidé de todo lo que te tocó vivir. El dolor. No me olvido. Para mí estaban delirando. ¿Delirando con violar a dos chicas? ¿Violar? Abandonó todo para poder olvidar. Veinte años jugando a la escondida. Decir la verdad o saber mentir. Yo que probé las dos, recomiendo mentir. Siento que es posible poder confiar en vos. Veinte años después, regresa para hacer justicia. Hoy te duele. Mañana te duele más. Pasado peor. ¿Qué vas a hacer hoy? Justicia. Entre Caníbales. Estreno desde el próximo miércoles a las 11 de la noche por Telefe.